Estamos con lo anunciado, hay bloqueo en el puente de Puerto Pailas, no hay paso hacia el este, hacia el Beni, hacia la carretera bioceánica. Son los activistas los que han determinado asumir esta medida de manera indefinida en rechazo a la repostulación del binomio oficialista. Se iniciaron los bloqueos, son de hacer respetar esta determinación, pero esta movilización un poquito más radicalizada empezó hoy aproximadamente a las 10 de la noche. Sin embargo se dio un cuarto intermedio y se permitió el paso de las flotas y de otros vehículos, cualquier vehículo, hasta las 12.30. Y desde ese momento ya se ha empezado a impedir el paso de cualquier tipo de motorizado. ¿Es indefinido cuál es el pedido? En realidad es indefinido, sí. El pedido es la inhabilitación de Evo Morales como candidato a las elecciones primarias. Las personas fueron enterándose y fueron apareciendo y nos traen llantas, nos traen banderas, sillas, agua, todo el mundo se está empezando a sumar. ¿Quiénes se están sumando precisamente? Se han sumado de Montero Hoyos, de Cotoca, de Pailón. La gente de aquí mismo de Paila realmente nos ha dado un apoyo increíble. También las personas de Santa Cruz, las plataformas, ciudadanos comunes. En realidad es una movilización que ha movido bastante masa. ¿Va a continuar esto? Va a continuar. ¿Va a continuar? ¿Va a continuar? Gracias.